¡Adiós, soy yo chingus! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi, la Shiro de Shiro Doyume. Hermanas, el video del día de hoy es igual al video anterior que le subí hace un par de días, un video de chisme coreano interactivo. ¿Por qué? Porque vamos a preparar mi desayuno y en lo que estoy preparando el desayuno, lavando el traste, yo les voy a ir contando algunos chismes que he leído últimamente y que me han llamado mucho la atención. Pero antes de eso, como estoy terminando de despertarme, me voy a meter a bañar. Sigo en la playa, oigan. Y voy a estarme otros tres días yo creo acá, entonces pues voy a tener tiempo para editar este video y para ver si les grabo algo más. Me voy a meter a bañar y ahorita que ya termine, regresamos. Porque les voy a hablar que si de la cancelación de Netflix en India y que escaló a nivel mundial, porque la chingada vieja, o sea la Netflix, anda utilizando palabras en coreano, palabras honoríficas que tienen un significado importante para la cultura coreana, para hacer memes o ni siquiera los utiliza bien. Entonces el fandom del K-pop y de los K-dramas ya se hartó y le dijeron, a ver tía Netflix, si vas a estar haciendo tus mamadas, pero hazlas bien, porque no andes mal traduciendo y mal utilizando las palabras. También te voy a hablar acerca del nuevo grupo que está planeando debutar, Hyde Corporation en colaboración con Source Entertainment. Vamos a hablar de Miss Red Velvet porque mi comadre Zulgi pues le dio la maldita, tiene COVID y ahora pues ya cancelaron todas las promociones que tenía planeadas el grupo y están monitoreando a las demás integrantes de esto y más chismes. Te voy a hablar en este video, así que nada más déjame, me voy y me refresco y para estar yo, etérea e inalcanzable en este video. Bye. Hermanas, pues ya regresé y vamos a prepararnos de desayunar en lo que les cuento la chisma. Lo primero que vamos a hacer es que, pues me voy a hacer un poquito de café porque, ay, sí, ando necesitando ahorita. Ya me bañé y todo, pero sigo sin verme fresca, la verdad. Ustedes disculpen. Entonces como aquí en el Airbnb tengo cafecito y tengo la cafetera, yo me voy a hacer un poquito de café en lo que les cuento. Oigan, pues primer chisme, este... Ay, andan cancelando. Bueno, no andan, vamos a ver. O sea, este pedo es international. Allá en las Indias, allá en India, el país, pues que cancelaron a la tía Netflix porque resulta que la señora subió un meme utilizando un honorífico coreano. La verdad es que yo no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo, hermano. Yo soy muy bruta. Yo no puedo hacer todo al mismo tiempo. Tengo que hacer una sola cosa porque si no, no me concentro. Mira, pues resulta que Netflix de India subió un meme a su cuenta de Twitter donde puso, ¿cuál es el OPA que tú eliges? Esta no es la primera vez que Netflix utiliza palabras en coreano para algún meme, para alguna publicación. Ya ves que Netflix es de estas cuentas en redes sociales que siempre está interactuando y siempre está como subiendo cosas y queriendo hacerse la chistosa por todos lados. No es la primera vez que el fandom del K-pop y el fandom de los K-dramas le dice A ver, tía Netflix, ¿está usted traduciendo malas palabras? ¿Está usted haciendo uso de palabras coreanas que no van en ese contexto o que no deberían de ser utilizadas de esa manera? Ustedes allá detrás de la cámara dirán Ay, pues qué ridículas las fanáticas del K-pop porque se enojan por todo. No, porque esta no es la primera vez y no es la primera vez que se lo señalan a Netflix en algún país. Ya se lo han señalado a la tía Netflix en Latinoamérica, en México, se lo han señalado, en Estados Unidos. La única que no hace estas p... Es la comadre de Netflix de Corea porque donde lo haga sabe que el público de allá de Corea mi amor, no perdona y le tumba la cuenta a la vieja. Pero las extranjeras siempre lo terminan haciendo y lo terminan haciendo de una manera incorrecta. Lo terminan o maltraduciendo o utilizando en contextos donde estos sonoríficos, es decir, donde estas palabras como OPA, ONI, NUNA, o este, YOBO, que son palabras que normalmente los fanáticos de los K-dramas identificamos porque se repiten constantemente o como por ejemplo el saranjé. La palabra en cuestión por la cual se desató todo esto en Netflix India fue la palabra OPA. Y el público no se enojó de que utilizara la palabra OPA, sino más bien se enojó porque la está utilizando de una manera incorrecta y porque últimamente en los dramas que hemos visto que produce Netflix o en los dramas que Netflix lleva a su plataforma y que les pone doblaje o que les pone subtítulos en diferentes idiomas siempre terminan traduciendo las palabras de manera incorrecta como por ejemplo OPA. Y uno de los casos más evidentes fue en el juego del calamar porque en el juego del calamar la palabra OPA fue traducida como baby, como cariño, como un adjetivo calificativo para referirse a una persona de la cual estás enamorado o enamorada o para utilizarlo como una forma de decirle cariñosamente a tu pareja. Y recordemos que la palabra OPA no tiene nada que ver con ese contexto. Ha sido utilizado de esa manera conforme ha ido avanzando el tiempo pero realmente la palabra OPA es un honorífico dentro del vocabulario coreano. ¿Qué son los honoríficos? Dirás tú. Ahorita te voy a contar porque mira, esto ya está hasta tronando. Entonces ahorita te cuento espera un tantito. Nada más déjale. No, no, hombre, no. Voy a hacer un ruedal. Ustedes dirán bueno Shiro, ¿qué vas a desayunar? Ayer compré pollito rostizado y me sobró un poquito. Lo que voy a hacer es que voy a desmenuzar el pollito y con tantito aceite lo voy a sofreír acá para que se caliente. Y eso me voy a comer. Ay, no, pero ya no tengo tanto. Tenía un poquito de arroz. Son dos piezas de pollo las que me quedaron la verdad, ya no es mucho. Ah, bueno, te decía yo y tú dirás bueno Shiro, explícanos qué son las palabras honoríficas. Porque hace referencia a cómo las personas se comunican de manera respetuosa con otras personas. Ya sea por el contexto de la edad, ya sea por el contexto familiar o X cosa. En el caso de la palabra OPA, recuerden... Ay, no, hombre, no. Ay, esto va a empezar a me encontrar bien feo. Si debía haber hecho esto antes de haber prendido esto. Ay. En el caso de la palabra OPA, la palabra OPA es utilizada mayormente por las mujeres para referirse no a sus maridos, no a sus novios, no a sus ligues. Se usa para referirse a una figura masculina que se le tiene respeto y que tiene una edad mayor a la de la persona que está utilizando la palabra. en este caso se puede utilizar para referirse al hermano mayor, para referirse e incluso a un vecino e incluso a un mejor amigo del cual ya llevas conociéndolo bastante tiempo. Ahora, es cierto que dentro de los dramas coreanos la palabra OPA se utiliza también para llamarle cariñosamente a tu pareja, a tu novio, pero viene acompañada en un contexto pero no se utiliza para referirse al hecho de que sea tu pareja sino más bien se utiliza como una forma de respeto aunque la palabra también ha ido evolucionando y se ha ido adaptando. Por ejemplo, los fanáticos de K-pop utilizamos esa palabra para referirnos a nuestros idols favoritos o al integrarte de un grupo que te gusta. Ay, no le prendí la cafetera que gusta. ¿Qué va, hermano? Ay, no la conecté. Ay, yo creí que ya estaba un poco feo. Ay, no, no, no. ¿Qué mismo? ¿Con qué me voy a comer esto? A ver, hermano, porque ya no tengo nada más. Yo creí que tenía más pollito y ya no. Regresando al tema de Netflix, el chiste es que la tía Netflix eliminó el tweet pero el fandom dijo no, mi amor, esto lo que se sube en internet, en internet se queda y entonces el fandom allá en India empezó a hacer la tendencia llegó hasta este lado del mundo, el fandom de este lado del mundo dijo ay, chiquitas preciosas allá de India no son las únicas. Resulta que Netflix Latinoamérica y Netflix Estados Unidos también han hecho lo mismo y no solamente con la palabra opa lo han hecho con la palabra saraje y la queja principal de esto no es como tal la utilización de la palabra sino más bien que no se está educando a la gente y que vocablos coreanos que son bastante importantes y que son de respeto allá en Corea del Sur están siendo traducidos como meramente vocablos de entretenimiento como vocablos de la cultura pop y eso es lo que no quiere los fans del entretenimiento por eso. Ahora, por otro lado también se pusieron sobre la mesa el tema de las traducciones y de los doblajes de Netflix porque por ejemplo en el caso de la palabra opa de por sí que es difícil traducir la palabra opa al inglés o a cualquier otro idioma porque no tiene un equivalente porque dentro del inglés porque dentro del español no hay un equivalente que me está quemando esto y ya vamos a apagarle y ya, eso voy a comer ay, según yo creí que tenía más cosas bueno, solamente que amiga, quítame un poquitito de arrocito vamos a echárselo aquí para que me dé no sé, 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 te digo, si de por sí ya es difícil traducir esta palabra porque opa no tiene ningún equivalente en el idioma inglés o en el idioma español o en cualquier otro idioma no hay un equivalente entonces de por sí ya es difícil poder ponerle una traducción y entonces la solución que han encontrado en las plataformas de streaming como por ejemplo Netflix es utilizar una palabra que represente según ellos el contexto de la palabra y ahí es donde está el error porque entonces la palabra opa se ha estado traduciendo como baby como cariño como amor mío como chiqui baby como chiquis triquis bueno, no, ese no pero sí se ha traducido de esa manera por ejemplo en el juego del calamar la esta mujer la que se mete con el mafioso en varias ocasiones le dice opa aunque en el juego del calamar está utilizado de una manera sarcástica dentro de la historia original o sea, dentro del diálogo original entonces lo que hizo Netflix fue traducirlo como baby y baby no tiene nada que ver porque baby sí está siendo utilizado como una forma de cariño de llamar a tu pareja y opa no es un vocablo para hablarle a tu pareja cariñosamente o sea, la palabra opa no trae una carga de pareja no trae una carga de ni sexual ni una carga emocional de pareja o sea, no es una palabra cariñosa de llamar a tu pareja por eso existe el yobo que el yobo sí es una que sí se traduce como cariño esa sí es una palabra utilizada para referirte cariñosamente a tu pareja pero opa no y es ahí donde el público se está enojando y entonces de repente también a toda esta conversación se unió el público de Corea porque dijo ay sí ya basta porque sí muy bonito que estén llevando los dramas a todo el mundo y todo lo que quieras pero respeten el vocabulario coreano entonces si no existe una traducción para algunas palabras no las traduzcan déjenlas así y abajo se pone la connotación opa es un vocablo coreano que se utiliza para referirse respetuosamente a una figura masculina llámese hermano llámese primo llámese amigo que tenga un cierto tiempo de conocerse y puede ser tanto familiares como personas externas pero que tenga cierto tiempo de conocer por ejemplo si yo conozco a mi vecino y llevo una semana de conocerlo obviamente no le voy a decir opa tiene que pasar cierto tiempo porque ha sido todo un tema hermana porque la tía Netflix eliminó el tweet y pues bueno oigan ya hice un chila que aquí le pongo me fui a comprar de cenar el otro día me dieron una salsita que yo he estado guardando y con esto me voy a comer mi arrocito si quieren que yo les graba un video hablando acerca de las palabras honoríficas del vocablo coreano se los puedo grabar puedo investigar sobre eso les digo yo no hablo coreano todo esto que les estoy contando lo encontré dentro de la página de la embajada coreana en México y también en algunos estudios que se han publicado en español y en inglés sobre el vocabulario coreano entonces pues bueno hermanas eso es lo que les puedo contar yo sobre lo que pasó con la tía Netflix y es que es cierto el fandom tiene razón en esa parte desde que Netflix empezó a viralizar los dramas coreanos que está bien al final de cuentas es entretenimiento y está bien porque Netflix está haciendo su chamba se está trayendo los contenidos coreanos de manera fácil y accesible pero el pedo está en que no se respeta esos aspectos que forman parte de la vida cultural de un lugar de donde proviene es bien poquito mi desayuno pero bueno de todos modos no hay problema porque ahorita donde me voy a mover voy a ir a comer y este porque ahí hay comidita corrida y el otro día vi que tenían este estofadito de pollo y así ay ando bien ando toda destruida perdón ay por cierto no les he contado si ya les conté que ya tengo que dejar este Airbnb porque ya se me terminó la estancia aquí entonces me tengo que mover del lugar porque tal vez me voy a quedar otro par de días más oigan pues resulta que tu tía Hy-Vee Corporation en compañía con Source Music acuérdense que si es Source si acuérdense que Hy-Vee compró a Source Music hace ya como dos años y entonces pues todo el manejo de la agencia pasó a propiedad de la Hy-Vee entonces luego de la disolución de las de la G-Friend y de que cada una de mis comadres tomara su camino y esa sorpresiva noticia de la desintegración de G-Friend que a todas nos dejó loquísimas nos preguntábamos bueno y ahora ¿cuál va a ser el grupo femenino insignia de esta agencia? que en el por sí ya se venía hablando que Hy-Vee Corporation y Source estaban preparando un nuevo grupo femenino que es lo que mucho se le ha exigido a Hy-Vee Corporation un grupo femenino pero ahí te va es que Hy-Vee Corporation perdónenme fanáticas de Hy-Vee pero es que no tiene la experiencia para hacer grupos femeninos acordémonos quién es Hy-Vee Corporation Hy-Vee Corporation es lo que fue Big Hit Music y Big Hit Music por quién estaba manejado por el chingado Banshee Hyuk Banshee Hyuk en su momento antes de debutar a BTS tuvo un grupo femenino llamado Glam pero no le funcionó porque el estilo musical era bueno pero las promociones no eran las adecuadas luego las integrantes una de las integrantes se vio envuelta en un escándalo debido a ese escándalo el grupo entró en pausa luego hablaron internamente llegaron a la disolución luego ya no se supo que iban a ser cada una de ellas rescindieron su contrato con la agencia y de por sí Big Hit Music no le daba la promoción suficiente y como que me las andaba campechaneando de un estilo musical a otro eso sí Glam marcó muy bien lo que iba a ser la agencia en futuras producciones como por ejemplo con BTS ¿por qué? porque mientras Big Hit Music estaba promocionando a Glam ya estaba entrenando a BTS el chiste es que esta semana se anunció que el próximo grupo que va a debutar Ivy Corporation junto con Social Music que va a ser para para mediados de mayo se va a llamar Lee Serafim y que el productor en jefe o sea el encargado de producir el debut de estas niñas va a ser el mismo Banshee Hyuk yo cuando leí esto dije señor productor será buena idea será buena idea dejar al mismo productor que produjo a las Glam y que no les fue tan bien dejarle la producción de un nuevo grupo no sé porque a mí me encanta lo que hace Banshee Hyuk a mí me encanta lo que hace pero con sus grupos masculinos tiene muy buena visión para la música masculina para la música agresiva para lo que nos quiere mostrar ay pero con la música femenina no lo sé porque Glam era un híbrido Glam era a Glam me las quisieron poner como el grupo urbano pero de más siento que quitaron una canción que estaba pensada para para un grupo masculino y la adaptaron a un grupo femenino y sonaba medio raro y me las vestían muy raro y que en su momento eso era raro para nosotros ahorita ya todos los grupos hacen lo mismo o ya como eso ya pasó me acuerdo que una de las canciones que más me gusta de Glam es Alightaz que creo que es su éxito más grande porque con ese pues lograron conquistar en programas musicales lograron estar como en lograron estar en el número 2 de las listas musicales de allá de Corea luego de Girl Generation porque en ese momento estaba promocionando Girl Generation y mira que llegar al número 2 estando promocionando las Girl Generation en ese momento hermana era bastante mérito pues resulta que eso fue lo que anunció Hive Corporation y lo que anunció Source Entertainment que este señor Banshee Hyuk se va a encargar de producir el lanzamiento de las League Serafim así se va a llamar aparentemente ahora el señor Banshee Hyuk no es ningún nada quebriento tiene experiencia produciendo a grupos femeninos si la tiene porque en su momento trabajó acuérdate que la carrera de Banshee Hyuk es bastante extensa inició trabajando para JYP en GQM luego de haber trabajado y de haber colaborado en varias de las canciones de JYP en GQM para grupos como 2PM como las Wonder Girls hizo su propia agencia fundó Big Hit Music y junto con JYP estuvieron manejando a un grupo y luego debuta a las Clam y luego debuta a los BTS y debuta a los TXT pero además ha estado trabajando para otras empresas ha producido música para varios grupos produjo música para GFRIEN aunque no las canciones principales estuve involucrado en el último lanzamiento que hicieron la GFRIEN que fue Noche de Brujas y él estuvo involucrado por allá en la producción en los arreglos porque él es él se dedica como a esa parte musical entonces desde que tiene experiencia trabajando con grupos femeninos si me da un poco de paz que haya trabajado en el último lanzamiento de GFRIEN porque entonces digo ah ok ya cambió su estilo musical para producir grupos femeninos ya no es tan agresivo o sea ya no intenta hacer grupos femeninos demasiado baloniles ya sabes porque producir grupos femeninos y grupos masculinos de K-pop es totalmente diferente a pesar de que el concepto del grupo femenino sea rudo sea hip hop sea urbano son conceptos diferentes no es lo mismo el hip hop urbano masculino de K-pop que el hip hop urbano femenino de K-pop son cosas diferentes y se muestran cosas diferentes porque van a mercado o sea porque van al mismo mercado pero dentro del mismo mercado de K-popers estamos segmentados habemos a las que nos gusta los grupos femeninos y que a pesar de que sean grupos femeninos urbanos así hip hoperos siempre nos gusta ver este estas mujeres empoderadas seguras de si mismas con melodías pegajosas con sonidos un poco tal vez más dance eso es yo lo que esperaría de este nuevo grupo si me están diciendo que el banshee hip va a producir a este nuevo grupo llamado Lee Serafim y que además viene en compañía con Souls Entertainment porque Souls Entertainment tiene un estilo musical muy definido ya lo vimos con la G-Friend si me espero un grupo entre una combinación hip hop por este señor porque él es muy hip hop pero también me espero la parte dance la parte retro te digo pues vamos a ver que pasa ya cuando tengamos más detalles de este grupo te digo que según los planes de ambas agencias de Hy-Vee y de Source Music este grupo estaría debutando como por allá de principios no mediados de mayo según ellos según los planes que tiene la agencia ahora si estoy muy enojado con Souls Entertainment porque si va a debutar un nuevo grupo espero que lo haga bien espero que no me haga la misma gatada que me hizo con la G-Friend pero ay hablando de la G-Friend oigan ya empezó la segunda temporada de Queen Dom donde están participando las Bibis que ahí están las integrantes de G-Friend un hambre ya nada más me quedo viendo yo con un hambre mi pollito que se tostó bien mi pollito me gusta ay no una fantasía el estreno de la segunda temporada de Queen Dom le fue muy bien le fue mejor que la primera temporada el día de su estreno y es que como no están las Kepler están las Bibis están las Baby Girls que ahorita están en tendencia siguen con su racha de tendencia y lo está conduciendo Tellon y Tellon apenas hizo regreso espérate antes de seguir con Queen Dom ay no me vaya yo a ahogar porque está bien picoso traigo un poco irritada la garganta porque me dormí con los dos ventiladores me veo devastada ya yo sé que la Red Velvet hermana ya ves que la Red Velvet regresaron con un nuevo mini álbum luego lanzaron música en japonés y están promocionando por todos lados mis comadres ay que no la chingada sugi le fue a dar la maldita ay no hombre no de plano mis comadres ay o o la chingada agencia está salada o la chingada agencia le está poniendo una piedra en el zapato o que está pasando luego de cuantos años luego de dos años regresan mis comadres con nuevo lanzamiento a darlo todo el público de allá en Corea ya estaba superando el escándalo en el que estuvo involucrado a una de ellas ya estaba ya estaba todo marchando viento en popa a la sulgi le da la maldita y entonces tienen que poner en pausa todas las actividades de todo el grupo no fue como nada más sacar a sulgi no porque sulgi tuvo contacto con las demás integrantes entonces estaban promocionando programas de variedades estaban promocionando también en este programas musicales ganaron en un programa musical pero pues no se presentaron porque justamente todas las promociones están ahorita pausadas a todas me las encerraron la agencia lo que dijo es que le habían hecho un test de PCR a mi comadre sulgi y salió positiva entonces inmediatamente aislaron a todas y también le hicieron pruebas a las demás integrantes hasta el momento las demás integrantes habían salido negativas pero iban a seguirle haciendo pruebas porque pues tuvieron contacto con la sulgi bueno se canceló todo mis comadres no van a promocionar están ahí encerraditas y van a retomar promociones hasta que este pues ya se hayan recuperado no tenemos más noticias de sulgi lo único que dijo la agencia es que se encuentra bien solamente tenía síntomas leves pero que ya había completado todo su esquema de vacunación ahora regresarán a promocionar volverán a retomar sus promociones quien sabe porque es el medicamento de esas agencias que una vez que pone pausa ya no regresa a promocionar de la misma manera tal vez ya no las vamos a ver en programas musicales y únicamente en programas de variedades que justamente lo interesante de ver promociones y si algo es lo que llama la atención de los grupos de CMJM es que cuando se presentan en programas musicales sí pues le echan bastante gana aunque con esta no lo ha hecho tanto no me ha dado buenos escenarios la GD Idol están triunfando pero bien perrón con Tomboy lograron triple corona en programas musicales ya llevan 6 victorias ganadas en programas musicales con Tomboy las vendas altísimas están dentro de Billboard no hombre no la gente es y es que mira como no como no le va a ir bien a Tomboy si es un perro jumbión oigan les digo que se estrenó la segunda temporada de Quindo y me leí un resumen no vi no vi el programa no lo he visto pero les digo no estoy en mi casa pero ya llegando a mi casa yo creo que si me voy a ponerlo a ver juntaron se estrenó el programa Tellon lo hizo muy bien la gente como siempre queriendo mucho Tellon les explicaron las reglas les explicaron el premio que el grupo ganador va a ser merecedor de un programa dentro de la cadena de que produce Quindom que es Mnet y que lo van a traducir y que lo van a transmitir a nivel mundial y además lo del trofeito entonces también les dijeron que el grupo que pase más días en el último lugar si hay un grupo que pasa seis semanas consecutivas en el último lugar lo van a eliminar entonces se deben de esforzar y luego llegó la dinámica de la elección de competidores entonces acuérdense que en Quindom la dinámica es que un grupo elige como competencia a otro grupo y ese otro grupo a otro y así y así todas recibieron por lo menos una nominación para hacer la competencia de otro grupo menos las Brave Big Girls yo cuando leí eso dije ¿qué? ¿cómo que nadie eligió a mis Brave Big Girls? y es que es lógico Brave Big Girls ya es un grupo veterano si están teniendo una racha de éxito pero son un grupo veterano ya debutaron en el 2011 y luego además de eso han estado sin promocionar mucho tiempo y el grupo no se caracteriza por haber tenido un impacto en el baile o un impacto en vocales no es un grupo modesto es un grupo correcto que se mantuvo pero que estuvo en peligro porque de hecho la misma agencia lo dijo antes de que Rolling se volviera tendencia el grupo estaba a nada de ser desintegrado tal vez para el fandom allá afuera para el público si veamos a las Brave Big Girls como un grupo bastante competitivo y decimos wey están en tendencia claro lo van a lograr pero dentro de la competencia dentro de la industria se ve de una manera distinta entonces es lógico que tal vez los otros grupos apuesten por grupos que están ahorita en boca de todos por ejemplo las Vivis y las Kepler que las Kepler ya demostraron de lo que son capaces entonces claro que un grupo elija a Kepler como su contrincante le asegura a ese otro grupo o en el caso por ejemplo porque fue Giyolin la que eligió a las Kepler le asegura a Giyolin estar en tendencia porque todo el fandom todo el público va a estar observando lo que van a hacer Vivis y lo que van a hacer las Kepler porque son los dos grupos más recién eso les asegura esa estrategia acuérdense que Quindom si mucho el talento pero también es estrategia y este tipo de programas está diseñados para generar controversia y para estar siempre en tendencia entonces claro ¿cuáles van a ser los grupos que van a estar en tendencia? Kepler y Vivis las primeras presentaciones de este primer episodio fueron de Vivis y entonces una de las integrantes de Vivis le habló a las demás integrantes de Gifrin porque acuerdas que pues a Vivis Gifrin están todas conectadas y pues al final de cuentas ellas dicen como que nosotras somos Vivis pero también somos Gifrin entonces queremos utilizar canciones de Gifrin en el programa y eligieron Time for the Moon Knight y eligieron Rogue que vamos a verlo vamos a reaccionar no les voy a poner el audio evidentemente en lo que termino de comer y ya vamos viendo a ver no he visto las presentaciones pero las quiero ver y Heolin utilizó Touch My Body de Sistar Rogue es de mis canciones favoritas de Gifrin esta primera parte está muy lenta entonces espero que más adelante se suelte la peluca a ellas oigan ya hay público ay acuérdense que las luna antes de comenzar la grabación el bicho les dio a mis comadres esta canción vino luego de me gustas tú por eso trae como todavía esa vibra de me gustas tú tú porque si se dan cuenta si se pueden escuchar me gustas tú y Ro parten como de la misma base musical por ahí tienen unos sonidos muy parecidos no me disgusta al contrario me encanta pero te digo no me gustó la ropa que les pusieron a las Bibis no sé quién se encarga de los vestuarios si la agencia del grupo o se encarga la Mnet pero si es la agencia oigan mami cambian de estilista está muy simple para haber sido el primer programa me hubiera gustado algo más bueno que igual la vibra de las canciones es muy muy así ¿no? me gusta pero estoy en expectativa de esperar más de las Bibis la verdad ahora vamos con Touch My Body de Heoling ella escogió una canción icónica de la sister acuérdense que ella fue parte de sister y Heoling ay Heoling chiquita preciosa no me defraudes en lo que carga voy a servirme más café voy a cantar toda la canción ok muy tropical ella es muy sexy eh Touch My Body ay ella ay me recuerda mucho a Katy Perry esa escena muy tarzana ella ella es tarzana la es uy me encanta pinche Heoling es que eso es lo que yo quiero ver que guapa está ella ha sido muy guapa y muy acuerpada desde siempre que envidia el pierdón loco y se sabe guapa la mujer la va a hacer tropical le cambio el ritmo ay si se lo cambio que fantasía Touch My Body hace cuanto no escuchamos ay Heoling hace cuanto que no escuchábamos Touch My Body en un programa te iba yo a decir extraño a las demás integrantes de Sistar pero realmente Heoling era la que más líneas tenía ese ay estoy viviendo la fantasía ay sellando el culiaca ay va a ser baila un gol ay Heoling no hombre te vas a romper mamona yo sabía que ella no iba a defraudar yo sabía que ella nos iba a dar toda la putería de este programa mamona te voy a poner un altar eso es lo que me esperaba yo de este primer capitulo algo así quería yo ver en las bibis pero es que las bibis no son así las bibis son muy muy monas ay pero el público bien apagado están viendo tremenda caballota tremendo mujerona ahí en el escenario dándolo todo y el público todo apagado ay no que feo que feo caso yo quiero ser Heoling y voy a ser Heoling voy a tener ese perro cuerpo que tiene mi comadre ay no regresando a mi casa me voy a meter al gym y como vieja loca de gym traumada con el gym yo no voy a salir de ahí hasta que yo tenga el cinturel de este tamaño que tiene esa señora que bárbaro me encantó me encantó es que de por si soy fan de Seastal soy fan de Touch My Body es de mis canciones favoritas de toda la vida del K-pop soy fan de Heoling me encanta lo que hace me encanta la putería que me da yo no sé por qué no está lanzando música más constantemente para mi Heoling Sunmi Heoling 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 todas estas mujeres empoderadas caballotas que no les da miedo jugar con ese sex appeal yo las admiro muchísimo y yo no sé por qué Heoling no está ahí dándolo todo no sé por qué tenemos que esperar tanto tiempo y no sé por qué el fandom del K-pop no apoyamos tanto a Heoling porque ha lanzado música mamona y ha lanzado grandes producciones grandes videos neón grandes videos doblando el culiacán y no la apoyamos como apoyamos a otras entonces yo no sé por qué yo espero que esta sea una gran oportunidad para Heoling y que se haga de más fans y que la gente vea el talentazo que tiene mi comadre y que la siga apoyando que vayamos por ella que la agarremos y la levantemos así le levantemos el evento bien bonito ay no fascinada que ve yo con Heoling ella muerta que ve oigan pues hasta aquí el video del día de hoy espero que les haya gustado no sé cómo quedó este video la verdad porque según yo pues mire aunque le entiendan está suficiente aunque se rían un ratito y les entretengan yo ya me doy por bien servida no olviden suscribirse al canal activar la campanita de notificaciones seguirme en mis redes sociales ya una vez que regrese yo a mi casa ya vamos a regresar con la programación normal ya vamos a regresar con el chisme coreano en forma porque yo siento que aquí ya o sea ahorita que ando yo en la vacación estoy yo en vacación trabajando grabando no sé yo ando en mil personalidades y no me termino de decidir por cuál entonces hermanas este miren me hice uñas no les había enseñado me hice unas uñitas muy monas pero pues ajá recuerden que yo soy Shiro esto fue chisme coreano y nos vemos hasta el próximo video oigan si ya se nota la vacación en el cachete miren pero lo bailado y que me lo quita bye bye